Jajaja Oye grabó Gregoria Que grabó Gregoria Te vamos a salir En un tiempo feliz Allí vivía El ángel tutelar De mis amores En la oración Eran esos Corredores Ella Mi verso Repetir solía En la oración Eran esos Corredores Ella mi verso Repetir solía Este era su Al día Allí venía A descontar el alba A coger flores Vamos A cogerse Limonero Y sin perdones Nos despedimos Para siempre Un día A cogerse Limonero Y sin perdones Nos despedimos Para siempre Te humildes Te humildes Te humildes Te humildes Te humildes Ponme de palco caliente Ponme de palco caliente Y sin perdones Y sin perdones Un despedimos Con defecto Un despedimos A pasados los años, y a mi huerto, ya nadie viene Al desmuntar el alba, desde que ella se fue y quedó desierto Un cementerio es el tan digno ahora En las tardes, cuando el día muere, el alma mira, por conciencia llora Ese era su partida y venía, al desmuntar el alba, bajo que flore Bajo ese limonero y sin perdones, nos despedimos para siempre Bajo ese limonero y sin perdones, nos despedimos para siempre Un día, donde venimos para siempre Un día, donde venimos para siempre Un día